El nuevo presidente del Senado habla de su responsabilidad frente al nuevo Congreso. Invito al Congreso, al Senado de la República a persistir en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Les tenemos los proyectos de los senadores para esta nueva legislatura. El apoyo a las iniciativas que consoliden los acuerdos de paz. Cuatro ex ministros de Estado, hoy senadores, con los temas que trajeron de cada cartera. La justicia que no es oportuna, no es justicia. Estamos cansados de repetirlo. ¿Qué hay que hacer? Descongestionar los despachos. La legalización de la marihuana solo para fines medicinales, dice el senador Juan Manuel Galán, quien lidera el proyecto. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso, el glaucoma, todo lo que podría entrar dentro de los tratamientos con el consumo de marihuana. Más seguridad y menos lobistas en el Senado. Se refuerzan medidas en el Congreso de la República. El ingreso al recinto de sesiones está restringido única y exclusivamente para congresistas, senadores y representantes. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Bien, para contar, espere, ¿en qué comisiones quieren estar los senadores? Vamos a abordar desde allí los grandes temas que en este momento preocupan al país. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El presidente del Congreso de la República, José David Návez Cardoso, señaló que en este periodo se trabajará por la construcción de la paz, la lucha contra la pobreza y desigualdad en Colombia, la reforma a la justicia, a la educación y también a la salud. Asimismo, invitó a todos los senadores a unar esfuerzos para lograr los cambios que anhelan todos los colombianos. El presidente Návez aseguró que será el garante de los compromisos que hizo el presidente de la República con las regiones. Carlos Higuita, con la información. En su discurso de posesión, el nuevo presidente del Senado, José David Návez, dijo que uno de sus mayores anhelos es ver a Colombia libre de pobreza. Manifestó su compromiso para que el país tenga equidad social. Nací en la segunda mitad del siglo XX, en una de las regiones más bellas de Colombia, pero también una de las más alejadas del desarrollo colombiano. La paz será otro de los retos por los que trabajará el senador José David Návez y advirtió que el Congreso será un aliado en la búsqueda de ese anhelo nacional. Sobre las cuales siento también un compromiso, está la de llevar a la vida política sin armas a la FARC y el ELN. Y que más nunca vuelvan a retomar estas contra la sociedad y el Estado. También invitó al sector privado colombiano para que asuma el papel que le corresponde en la tarea de pacificar al país. Quiero desde esta tribuna llamar la atención del sector privado como parte fundamental de la sociedad colombiana acerca del papel que deben asumir para ser totalmente exitosa esa enorme y esperanzadora tarea de hacer de Colombia una nación de trabajo pacífico y fraterno. Náme Cardoso dijo que el Congreso legislará en pro de las reformas que necesita el país con urgencia y que lo social será otra de las banderas del nuevo Congreso. Por su parte, los otros miembros de la mesa directiva elegidos por la plenaria asumieron también importantes compromisos con el país. Los senadores Teresita García, designada como segunda vicepresidente y Jaime Durán Barrera como primer vicepresidente, aseguraron que este Congreso asumirá las reformas necesarias para la búsqueda de la paz y para dotar al Ejecutivo de las herramientas jurídicas necesarias para lograrla. En la primera vicepresidencia fue designado Jaime Durán Barrera Santanderiano, es abogado con especialización en Derecho Administrativo y Derecho Minero Energético. Este liberal es recordado por denunciar casos de corrupción en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En el periodo pasado lideró iniciativas que buscaron la rebaja de los precios de los combustibles y en este nuevo reto trabajará por sacar adelante reformas importantes que beneficien a todos los colombianos. Temas trascendentales como la reforma a la justicia, una verdadera reforma política y electoral, una reforma a la educación con calidad y universal, la reforma al sistema de salud, así como la reforma agraria integral. Su compañera de fórmula en la segunda vicepresidencia es la cincelejana Teresita García, quien llega por segunda vez a ocupar su curul como senadora. Esta ingeniera de sistemas y administradora de empresas continuará trabajando arduamente por sacar adelante programas gubernamentales como Familias en Acción, las 100.000 viviendas gratis y la estrategia de cero a siempre, entre otros. Desde allí trabajamos todos los temas de la defensa de la mujer, de los derechos de la mujer y de las leyes que tenían que ver con los temas de mujer. Esta dupla de congresistas en la mesa directiva del Senado pretende recobrar la confianza de todo el país en el Congreso y poder impulsar leyes que mejoren la calidad de vida de los colombianos. La aprobación de temas sociales es prioridad para el Senado en este periodo legislativo que acaba de iniciar. Los temas sociales serán la prioridad en los proyectos que trabajará el Partido Liberal, aquí algunos de los más importantes. Uno, sistema tributario equitativo. Dos, ley de guarderías. Tres, devolver a los colombianos las horas extras. Otros temas como la salud también estarán dentro de la agenda. Para que el pueblo colombiano tenga oportunidad de eficiencia y eficacia en el sistema de salud. Y la paz indudablemente será otra de las prioridades. El apoyo a las iniciativas que consoliden los acuerdos de paz que se puede hacer. Allá hay un acto de confianza en el gobierno. Obviamente saldremos a defender el mecanismo que el gobierno decida, consulta, referéndum para que podamos firmar acuerdos de paz. La bancada de la Alianza Verde promoverá principalmente a través de varios proyectos el control del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. El apoyo al proceso de paz también será fundamental para los legisladores. El senador Iván Námez señaló que a través de sus propuestas la Alianza Verde propenderá por el cuidado del medio ambiente. Exige una mayor rigurosidad en la expedición de licencias de explotación y exploración ambiental para tratar de racionalizar lo que se viene haciendo hoy en materia medioambiental. Su compañero de bancada, Antonio Navarro, afirmó que otros temas fundamentales serán la educación y la minería, entre otros. Colombia está avanzando cada vez más en un modelo de desarrollo que está priorizando la minería a cielo abierto. Eso no puede seguir siendo el camino del desarrollo de esta sociedad. La senadora Claudia López advirtió que la agenda de su colectividad también abarcará las grandes reformas que el país requiere. Tenemos una agenda amplia en materia de reforma política, reforma a la justicia, inclusión social e igualdad, el tema ambiental, minero y agropecuario, que por supuesto hace parte de nuestras preocupaciones, el gran debate sobre la educación y la salud. La bancada de la Alianza Verde se reserva el derecho de la oposición al gobierno en los asuntos que considere pertinentes. Cuatro senadores que tuvieron la oportunidad de ser ministros de Estado hablaron sobre cuáles deben ser las prioridades que el Congreso debe atender en cada una de las áreas donde se desempeñaron. Carlos Higuita habló con ellos. Para el exministro de Salud, Antonio Navarro, la reforma que requiere el sector tiene que partir del principio de la salud como un derecho y no como un negocio. La intermediación financiera no debe ir. Tenemos que encontrar un mecanismo de administración que reemplace esa intermediación financiera, pero que no va a detener la salud en manos del clientelismo. Rodrigo Villalba, exministro de Agricultura, sostuvo que se debe trabajar para que el campo vuelva a ser atractivo para las nuevas generaciones de campesinos. Tenemos que hacer una política de Estado que vuelva atractivo vivir en el campo para retener a los campesinos. El campo se nos envejeció y está solo. Y también que sea atractivo cultivar. Hay que ponerle rentabilidad al campo. En temas políticos y de gobierno, el exministro Horacio Serpa indicó que la descongestión de la justicia debe ser una prioridad en la nueva reforma. La justicia que no es oportuna no es justicia. Estamos cansados de repetirlo. ¿Qué hay que hacer? Descongestionar los despachos. Finalmente, María del Rosario Guerra, quien estuvo al frente de la cartera de comunicaciones, dijo que el país tiene que abrir la puerta a más canales de televisión. Debe haber una libertad de canales de televisión abierta, radio y fundida. Advertieron que su experiencia y trayectoria será fundamental en el aporte de ideas que nutra el debate frente a las grandes reformas que tramitará este Congreso. Inicia el nuevo periodo legislativo y hasta la fecha se han radicado 27 proyectos en el Senado, incluyendo 10 actos legislativos. Aquí les presentamos algunos de los más representativos. Los proyectos de actos legislativos 6 del partido de Unidad Nacional, el partido de la U, 4 del partido Centro Democrático. En las leyes, proyectos de leyes, hay una buena cantidad del partido de la U, creo que son 12. El partido Centro Democrático ha presentado también un importante número. A continuación destacamos algunas de las iniciativas más importantes de algunos partidos. Partido de la U, ampliar la silla vacía a todos los delitos contra la administración. Reforma a la reelección y al periodo presidencial. Reforma al periodo de sesiones del Congreso. Centro Democrático, creación de un fondo de ingreso mínimo garantizado. Reforma a la educación preescolar básica y media. Partido Liberal, la ley de guarderías, rebaja el precio del galón de gasolina, último empleo, becas para educación superior y una reforma al sistema de salud. Partido Conservador, regulación de la actividad laboral y se implementan las vacaciones a los trabajadores del sector agrícola colombiano. Polo Democrático, acto legislativo donde se prohíbe la reelección y proyecto por medio del cual se incrementan las pensiones de forma anual. Y a propósito de la propuesta del Centro Democrático de crear un tribunal que permita la salida automática de los militares juzgados, el senador Roy Barreras dijo que eso no es viable y que la única solución es la aplicación de la justicia transicional. El senador Roy Barreras indicó que un tribunal de esa naturaleza no pasaría el examen en la Corte Constitucional, que generaría rechazo de la comunidad internacional y pondría en riesgo de estar en la mira de la Corte Penal Internacional a los militares juzgados. En la jurisdicción penal, tradicional, ordinaria, no hay ninguna figura que permita la excarcelación automática de las personas que están procesadas por delitos de esa envergadura. A cambio afirmó que la única salida viable es la justicia transicional. Para poder resolver eso hay que hacerlo en el marco de la justicia transicional. Por eso es en el marco de la paz, donde nosotros construimos una solución también para los militares. De los 500.000 hombres de la fuerza pública, solo un 1% tiene líos con la justicia. Por eso desde el Senado se plantea dar garantías jurídicas. A ese 1% hay que darle primero garantías de defensa jurídica para que prueben su inocencia, que es lo primero, y en aquellos casos donde haya culpables, justicia transicional. Finalmente sostuvo que fue el gobierno del presidente Santos quien devolvió el fuero militar y quien impulsó la ley de defensa jurídica para las fuerzas militares. El senador Juan Manuel Galán presentó el proyecto para legalizar la marihuana con fines terapéuticos. El objetivo de la iniciativa es garantizar el uso en pacientes con enfermedades terminales. A juicio del Senado Liberal, el uso del cannabis con fines terapéuticos permitirá aliviar el dolor de más de 70.000 colombianos que hoy sufren algún tipo de enfermedad crónica. La prevalencia de estas enfermedades como el cáncer, como el VIH, SIDA, como la artritis, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, el glaucoma, todo lo que podría entrar dentro de los tratamientos con el consumo de marihuana van en aumento. Países como Estados Unidos, Canadá e Israel ya autorizaron el uso de la marihuana con fines medicinales. La idea es que Colombia también avale esta iniciativa. Donde su uso es destinado básicamente para pacientes con enfermedades crónicas dolorosas o pacientes también terminales. Para el autor del proyecto, el tratamiento tiene que ser para quien lo necesite y sin exclusiones. Yo creo que la marihuana, la administración de esta sustancia, no es un medicamento costoso ni es un medicamento fuera del alcance del sistema de salud. El proyecto contempla que será el gobierno quien regule este tema y se espera un gran debate alrededor del mismo en el Congreso. De acuerdo con una iniciativa radicada por el senador Mauricio Liscano, la silla vacía también se implementaría para los delitos de corrupción relacionados con la administración pública. La iniciativa busca que quienes sean investigados penalmente por delitos de corrupción pierdan su curul definitivamente. ¿Cuáles serían esos delitos contra la administración pública que se castigarían? No, todos los delitos contra la administración pública quedan, digamos, incluidos en este acto legislativo. El senador Mauricio Liscano argumentó esta iniciativa en la gravedad de los delitos contra la administración pública que producen desconfianza entre los colombianos. Los partidos que avalen candidatos al Consejo, a la Asamblea o al Congreso de la República que sean condenados por delitos de corrupción o temporalmente o guardados o privados de su libertad, va a perder la curul. Por ahora, la silla vacía solo sanciona a los partidos que tengan vínculos con el narcotráfico y con grupos al margen de la ley. Educación, infraestructura, tecnología y servicios públicos son los temas que trata la Comisión Sexta del Senado. El senador Mauricio Aguilar, miembro de esta célula legislativa, nos cuenta cuáles son esos retos para este nuevo periodo. Lograr una reforma a la educación incluyente será uno de los retos de la Comisión Sexta del Senado. Tenemos que garantizarles no solo la cobertura y el acceso a todos los jóvenes, a todas esas nuevas promesas de este país para que tengan una verdadera educación con calidad. La infraestructura vial y turística del país también será tema de debate al interior de esta célula legislativa, entre otros. Seguir trabajando en la cobertura de las tecnologías, de la comunicación, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y así mismo también trabajar en la infraestructura aeroportuaria de nuestro país. La Comisión Sexta del Senado continuará trabajando para sacar adelante temas de educación, infraestructura, tecnología y servicios públicos que beneficien al país. Importantes medidas de seguridad implementó el Senado de la República para el óptimo desarrollo de las actividades legislativas. El secretario general de la Corporación explicó cuáles son. Consiste en un mayor control de ingreso de visitantes y asesores, quienes deben portar de ahora en adelante en un lugar visible su escarapela de identificación. El ingreso al recinto de sesiones está restringido única y exclusivamente para congresistas, senadores y representantes. Cuando un ministro o alto funcionario sea citado, entrará al recinto en el momento del orden del día que le corresponda y acompañado de uno de sus asesores o asistentes. En el caso de los periodistas, de ahora en adelante estarán acreditados por la Secretaría General del Senado y son los únicos que tendrán ingreso al Salón de Apolo. Los demás visitantes que quieran ver el transcurso de la plenaria lo pueden hacer en las barras del recinto y en las pantallas de televisión que están dispuestas en las diferentes áreas del edificio del Capitolio. Además de estas medidas, una hora antes de iniciar la plenaria quedará suspendido el ingreso de visitantes. Con el comienzo de una nueva legislatura se iniciaron también las transmisiones especiales de los debates de ahí. Y le preguntamos a los ciudadanos qué tan interesados están en seguir estos debates. En NS Noticias, la gente dice. El canal Congreso y el institucional siguen de cerca en vivo y en directo las plenarias que se desarrollan en el legislativo. En NS Noticias, quiso preguntarle a los ciudadanos si en esta oportunidad, en este nuevo periodo que comienza por los nuevos integrantes y nuevos partidos, van a tener mayor interés para conocer de cerca lo que sucede en los debates que allí se generan. Estas fueron sus respuestas. Necesitamos saber cómo van a cambiar las cosas, si de pronto van a mejorar o el país va a seguir igual. Debido a las posiciones de Álvaro Uribe y del presidente Santos. Un resumen de lo que se dijo en los debates, de las propuestas, de la contraparte. Estar informada de cuáles son las nuevas leyes que vienen en cola. Los temas que tienen y los temas que venían de la unidad nacional y cómo Centro Democrático o la oposición va a contrarrestar. Con esta oposición que se da frente al gobierno realmente sea para beneficio de los colombianos en términos de que las políticas que realmente se adopten sean justas propuestas para el desarrollo del país. El Centro de Memoria hizo el lanzamiento de un libro que contiene la historia de líderes políticos víctimas del conflicto en Norte de Santander. Al evento asistieron el senador Andrés Cristo y su hermano, el expresidente del Senado, Juan Fernando Cristo, víctimas de la violencia en Colombia. Para los hijos de este líder político, la trascendencia de este acto radica en que ha sido un avance en el reconocimiento de las víctimas. Ha sido un acto de esos que revive emociones, revive dolores, pero que son necesarios en este proceso de sanación de heridas personales. El senador Andrés Cristo aseguró que como víctima del conflicto, su compromiso con la paz es mayor. Yo creo que la mayoría de los que hemos estado sufriendo esta guerra estamos conscientes de eso, estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos sencillamente a reconocer las condiciones políticas, no estamos dispuestos a olvidar. El expresidente Ernesto Samper también asistió a este evento y se declaró conmovido por lo que allí ocurrió. Muy emocionante lo de Felipe Torres reconociendo la culpabilidad y la responsabilidad del ELN. El viceministro de Justicia resaltó la importancia de actos como este en la construcción de la paz. Si queremos hacer tránsito hacia una paz que perdure el tiempo, tenemos que primero mirar hacia el pasado. Y eso es lo que responden nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la extensión del horario de rumba? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Wilson Vallejo, no, no más borrachos peleando en la madrugada. Arroba G Figueroa A, no rotundo, ya que con la extensión de la rumba aumentan los desadaptados que le gusta mezclar gasolina y alcohol. ¡Qué peligro! Arroba Carlos Come, no estoy de acuerdo con eliminar hora zanahoria, hay que proteger la vida. Participa en el sondeo semanal, ¿estaría interesado en ver los debates del Congreso? ¿Por qué? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. En segundos, lo que dicen los senadores en la red. Arroba Efraín Cepeda. En esta legislatura el compromiso con el medio ambiente y la garantía de acceso a microcréditos para pequeños comerciantes serán prioridad. Arroba A.A. Benedetti. Ojalá los políticos hicieran más precisos sus discursos, así como el de James Rodríguez. Arroba Bernardo Elías B. El deporte colombiano está triunfando en el mundo. Promover masivamente el deporte competitivo debe ser una política de Estado. Arroba Charo Guerra. 40 barriles de petróleo derramados en Golfo de Morrosquillo. Urge limpieza y más protección por la pesca y turismo. Arroba A.Guerra Senador. Hago un llamado a las autoridades nacionales para declarar la emergencia económica y social en la Costa Caribe a causa del fenómeno del niño. Y nuestra directora Azucena Liebano con sus temas para contar. Las bancadas de los diferentes partidos definen en qué comisiones estarán cada uno de sus integrantes. En ese noticias consultó con algunos de los senadores en qué comisiones quieren estar. Esto nos dijeron. En particular creo que en este periodo la comisión primera que recibirá entre otras cosas una reforma, el gobierno llamado la reforma de equilibrio de poderes, pues va a tener la posibilidad de participar quienes estén en esa comisión de una discusión que va a cambiar seguramente la institucionalidad colombiana. Estamos trabajando la posibilidad de llegar a la comisión quinta por la relevancia que tiene hoy tanto la ley de desarrollo rural, todo lo que se ha denominado el pacto agrario. Yo quiero continuar en la comisión quinta. Vamos a abordar desde allí los grandes temas que en este momento preocupan al país, que son la distribución de la tierra, de los baldíos, los temas ambientales. Estoy aspirando a la comisión cuarta, se está en negociaciones con los compromisarios. Creo que es interesante mirar el tema del plan de desarrollo, mirar el presupuesto general de la nación. Estamos en la comisión séptima, aspiramos seguir dentro de la comisión porque conocemos la problemática social del país, la problemática de vivienda, la problemática de salud. El senador caucano Mauricio Delgado anunció que presentará un proyecto de ley para impulsar en Colombia el voto obligatorio. Paralelo a la implementación del voto obligatorio debemos implementar el voto electrónico para que los colombianos puedan hacerlo en cualquier sitio de Colombia y con las garantías necesarias. Facilitar la contratación en entidades del Estado y en entidades territoriales es una iniciativa que presentará el senador Carlos Enrique Soto. Hay millón, millares de personas que consiguen un contratico y no tienen cómo legalizarlo porque si vienen sin trabajo hace mucho tiempo no tienen ingresos, ¿cómo? En sus casas no tienen nada, no tienen cómo legalizarlo. La senadora Yamina del Carmen Pestana del Partido Conservador pidió atención para los indígenas afectados por la sequía en el Caribe. La escasez de agua también ha generado muchos problemas de salud y creo que debemos tomar desde el gobierno principal cartas en el asunto. Un homenaje por parte del Congreso recibió el senador Roy Barreras por su liderazgo, firmeza y compromiso. El senador fue condecorado con la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro. Y este es el libro recomendado de esta semana. Paul Coelho, que se llama El Alquimista. Aparte de eso, pues, por supuesto, todos los libros que se puedan estudiar de la historia colombiana. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado y en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco. Muy bien, hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!